Una rueda de prensa de presupuestos que lo primero que queremos hacer desde el Partido Popular es hacer un balance muy positivo del presupuesto, del proyecto de presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno de AUSI del Olmo y queremos ensalzar el trabajo de nuestro concejal, Antonio Garrido de Toro porque creemos que ha hecho un gran trabajo haciendo un presupuesto un presupuesto realista, un presupuesto comprometido con la ciudad un presupuesto realizable y un presupuesto concreto un presupuesto que contempla las grandes inversiones que ahora mismo necesita la ciudad de Linares un presupuesto que busca impulsar a Linares porque Linares no se puede detener Linares tiene que continuar avanzando y Linares tiene que continuar porque Linares ha estado mucho tiempo parada mucho tiempo parada y eso no lo vamos a consentir desde el Partido Popular de Linares por eso nosotros pedimos el apoyo para este presupuesto porque consideramos que Linares no se puede detener consideramos que Linares tiene que continuar avanzando porque es un presupuesto que pone a andar a la ciudad un presupuesto que contempla grandes inversiones un presupuesto que contempla la reforma del municipal de Linarejos tenemos que poner en marcha las obras del campo municipal de Linarejos tenemos una subvención de la Junta de Andalucía de 9 millones de euros que no puede esperar más un presupuesto que contempla también la reforma del parque empresarial Santana tenemos que construir esas 10 naves modulares ese centro de empresas porque necesitamos que venga en industria necesitamos que venga empresas a nuestra ciudad y necesitamos crear empleo necesitamos rehabilitar el mercado de Santiago lo necesitamos además ya porque un mercado que se cayó hace ya demasiados años y que tenemos que poner en valor necesitamos poner en marcha las obras de los aljibes que nos están reclamando tanto nuestros vecinos necesitamos iniciar la expropiación de los terrenos porque tenemos que construir la pista de atletismo tenemos que iniciar las obras de reforma del pabellón Andalucía tenemos que iniciar las obras de reforma del pabellón Julián Jiménez queremos entoldar el centro porque pensamos que hay que apoyar a los comerciantes hay que incrementar las zonas peatonales y las zonas por donde puedan pasar los ciudadanos y mitigar esas horas de calor que cada vez tenemos más calor y tenemos que apoyar el comercio local tenemos que mejorar el parque de bomberos el parque de bomberos estamos trabajando en la pintura pero el parque de bomberos necesita más inversiones tenemos que poner en marcha un plan de pavimentación tenemos que apoyar a nuestras asociaciones por eso consideramos que es un proyecto que está lleno de inversiones un proyecto que está plagado de buenas noticias y un proyecto que consideramos que tenemos que apoyar porque no apoyar este presupuesto es paralizar Linares y eso se lo tenemos que decir claro a la ciudadanía tenemos que apoyar este presupuesto porque es lo que nos hará continuar porque Linares ha estado muchísimo tiempo detenido y Linares no puede esperar más y precisamente hacemos un llamamiento al resto de grupos políticos al resto de grupos políticos municipales porque nos consta que este presupuesto en este presupuesto se lleva trabajando ya mucho tiempo en este presupuesto se lleva trabajando muchas semanas y muchos meses y en estas semanas ha sido tiempo de negociar y nosotros insistimos en una cosa no es el presupuesto del Partido Popular es el presupuesto que ahora mismo necesita la ciudad de Linares y por eso apelamos al resto de grupos políticos a continuar trabajando desde el Partido Popular nos vamos a sentar en una mesa y vamos a negociar sin parar sin parar y sin parar porque consideramos que Linares no se puede detener y apelamos al resto de grupos municipales a que presenten enmiendas a este presupuesto pero enmiendas sensatas enmiendas cumplibles enmiendas realizables que enmienden este presupuesto que pongan sus aportaciones porque nosotros en definitiva lo que apelamos es a sacar los presupuestos pues como lo hizo también el gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía con las enmiendas de todos los presupuestos de Juanma Moreno recogían enmiendas de Vox recogían enmiendas de Ciudadanos y recogían enmiendas de Adelante y también del Partido Socialista y ese es el carácter de diálogo y de consenso que tiene el equipo de gobierno de Aus y del Olmo atraer y acertar todas las enmiendas ahora bien nosotros somos escuchamos también lo que nos dicen los otros grupos políticos y precisamente el pasado jueves yo veía que una nariz no paraba de crecer y de crecer desde la calle Pedro Poveda y me di cuenta que se estaba dando una rueda de prensa donde no se paraban de decir mentiras el Partido Socialista no puede engañar a los linalenses la mentira no vale la mentira no vale necesitamos una ciudad que progrese no necesitamos una ciudad detenida y la propuesta que lanzó el Partido Socialista a través de su vicesecretario de comunicación no, vicesecretario general era una propuesta que estaba repleta de mentiras y hemos visto también mentiras en redes sociales a través de esta persona y a través de otros líderes socialistas de la ciudad por ejemplo se va a multar más a los linalenses no les da vergüenza engañar a los linalenses no les da vergüenza poner en tela de juicio a la profesionalidad de nuestra policía la policía multará lo que tenga que multar como siempre quien lo haga mal y cometa una infracción y la policía lo detecte lo multará y a quien no cometa ninguna infracción no lo multará en este presupuesto lo que se hace es poner negro sobre blanco lo que tradicionalmente se ha recaudado en multas y ustedes lo saben porque han tenido acceso a ese presupuesto otra mentira que tenía el Partido Socialista y que está lanzando contempla una subida de impuestos mentira 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 y lo decimos a pies llenos mentira para subir los impuestos saben que hay que modificar las ordenanzas fiscales y saben que las ordenanzas fiscales no se van a modificar de hecho nuestra filosofía es bajar los impuestos y se lo hemos explicado y se lo vamos a explicar a la ciudadanía una vez más porque los linarenses si por algo se caracteriza es porque son muy inteligentes nosotros en el Partido Popular en este presupuesto lo que hacemos es contemplamos más inversión y cuando se acomete más inversión las empresas facturan más hay más actividad hay más empleo y la recaudación incrementa esto lo estamos viendo en el gobierno de Andalucía Juanma Moreno bajó los impuestos y está recaudando más es la fórmula del Partido Popular de Andalucía y es la fórmula que queremos poner aquí en marcha si bajamos los impuestos va a haber más inversiones va a haber más actividad económica y al final va a redundar en más beneficio y la tercera mentira del Partido Socialista un gran pacto para la ciudad eso es palabrería un gran pacto para la ciudad es el presupuesto ese es el gran pacto de la ciudad el presupuesto si no le gusta el presupuesto que introduzcan enmiendas que introduzcan enmiendas pero el Partido Socialista quiere el gran pacto de la ciudad detenida de la ciudad parada que es como han tenido ellos a la ciudad de Linares y nosotros eso no lo vamos a consentir no vamos a pactar nada que no conlleve invertir en Linares apoyar a Linares crear empresas y dinamizar la economía porque Linares lo necesita el pacto de la ciudad detenida no lo vamos a consentir y nosotros somos conscientes de que el Partido Socialista ha tenido mucho tiempo a Linares detenido mucho tiempo y Linares no puede esperar más no puede esperar más y tanto el secretario general como el vicesecretario general lo que deben de hacer es romper con su jefe Paco Reyes romper con él y ser independientes ponerse al lado de Linares que es lo que necesita Linares ponerse a su lado trabajar por él y dejar que la ciudad deje de estar detenida por ejemplo yo le propongo una enmienda a ese presupuesto porque el secretario general o el vicesecretario general van a su jefe que es su jefe en la diputación y su jefe también en el partido es jefe en ambos sitios y le proponen una enmienda de una inversión de nueve millones de euros de la diputación para construir nuestra ciudad deportiva sería una buena enmienda ¿verdad? si la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha dado nueve millones de euros para rehabilitar el municipal de Linarejos porque la diputación provincial no nos puede apoyar también con nueve millones de euros ¿les propongo esa enmienda? a ver qué le parece sé que nos van a decir que no porque ya lo han dicho en el pleno de la diputación entonces nosotros no vamos a aceptar pactos de la ciudad detenida entonces desde el Partido Popular volvemos a instar a lo siguiente a todos los grupos políticos que sigan negociando que acepten enmiendas y que presenten enmiendas que nosotros no vamos a levantarnos de la mesa hasta que tengamos ese presupuesto que necesita la ciudad de Linares un presupuesto realista inversor y que nos haga progresar porque Linares no puede esperar más las negociaciones las está llevando el equipo de gobierno la alcaldesa algunos tenientes de alcalde o los tenientes de alcalde y el concejal de Hacienda estamos trabajando con todos los grupos estamos trabajando con Vox estamos trabajando con Adelante y estamos trabajando con el peso nosotros buscamos el acercamiento queremos un acercamiento porque queremos unos presupuestos al final lo explico de una manera muy sencilla la economía de un ayuntamiento es igual que la economía de un municipio si no tenemos un presupuesto es igual que la economía de una casa si no tenemos un presupuesto podremos hacer cosas pero podremos hacer muchas menos cosas que si todo lo tenemos reflejado y presupuestado nosotros queremos trabajar con un presupuesto nosotros estamos hablando con Vox con Adelante y con el Partido Socialista porque queremos aportaciones de todos queremos enmiendas de todos y queremos sacar un presupuesto con todos y aspiramos a eso a tener un presupuesto con las enmiendas de todos nosotros estamos trabajando con todos los grupos políticos estamos trabajando con Vox estamos trabajando con el PSOE y estamos trabajando con Adelante si le digo que con el Partido Socialista es con el que menos acercamiento hay porque el Partido Socialista está instaurado en la palabrería en la palabrería de un pacto de gran ciudad de gran ciudad detenida insisto de gran ciudad detenida que es lo que hemos tenido hasta ahora mismo yo creo que el Partido Socialista está pensando más en las elecciones municipales que quedan tres años y medio que en el progreso de la ciudad eso los linarenses lo saben nosotros vamos a trabajar con todos y vamos a seguir trabajando con todos con Vox con Adelante y con el Partido Socialista porque nosotros lo que queremos son los presupuestos de Linares no los presupuestos del Partido Popular que nos permiten que nosอนamos a la vista de un mantenimiento muy bien y con nos undermine 10z,... Gracias.